La mirada, ante la mirada indolente de las autoridades, principalmente de la alcaldía del municipio San Víctor, la comunidad de La Joya hace un llamado a las autoridades superiores, a la gobernadora de Esvallar, al senador, que vengan en auxilio de esta comunidad, ya que sus calles están intransitables y nadie se conduele de la situación en la que viven los moradores de La Joya. Además, en total oscuridad está la comunidad. Hace muchos años, toda la vida han estado intransitables. Nunca han hecho nada aquí, nunca han hecho nada. Solo promesas. Ninguna alcaldía de San Víctor ha hecho nada, solo promesas y la comunidad esperando, pero ya se acabó el tiempo de espera. La comunidad dijo ya que no aguanta más. Y como ellos dicen, si no resuelven, aquí va a seguir la protesta. Bien. La coalición de organizaciones populares del Cibao y de Moca, estamos hoy nuevamente acompañando a las comunidades de esta zona. Ustedes saben que las autoridades, tantos locales del municipio de San Víctor como las autoridades nacionales, han incumplido con los acuerdos establecidos con nosotros. En una reunión establecida el día 2 en Licea al Medio, donde se comprometieron que iban a construir las carreteras de Los Lieres y todos los caminos vecinales. Este es uno de ellos y ustedes ven que está a punto prácticamente de asfalto esa carretera. Tienen los contenidos hechos y tienen más de 20 años abandonados. Al igual que no tienen agua potable ni luz. Nosotros no sabemos por qué de norte, en el proyecto 24 horas, esta comunidad no está adentro, porque esto es parte de San Víctor. Así que la comunidad y el comité, como dijo Guanchi, le damos 48 horas para que venga a reunirse con la comunidad y a buscar una solución de emergencia. O al contrario, nosotros tomaremos otro tipo de acción. La joya del municipio de San Víctor, Puerto Grande, hace una manifestación pacífica con todos sus habitantes para enviar un mensaje a las autoridades correspondientes que vengan en su auxilio, porque la condición de la carretera, los campesinos de esta comunidad no pueden sacar los productos al mercado porque se dañan. Además, la electricidad es de norte. Que venga una comisión a resolver esto con los comunitarios. Le vamos a dar un plazo a las autoridades correspondientes por 48 horas. Mínimo, ¿no, Mayer? Mínimo, para que escuchen bien, 48 horas. Porque la coalición de organizaciones sociales, populares y feministas del Cibao, y la unión de lucha popular de San Víctor, que lo encabeza el camarada Eddy, estaremos de frente junto con los comunitarios. Y si no resuelven esta situación en 48 horas, esta comunidad estará en la calle con una protesta contundente en 48. ¡Candela! 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 Si no hay solución, esta comunidad ha dicho que aquí va a haber candela. ¡Candela! 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 Gracias por ver el video